Ahí le va compa Misa, compa García, ururua pa Michoacán viejo Pa' ser alguien en la vida, se necesita cerebro Hay bajadas y subidas, hay que atravesar los cerros Pa' tener lo que tú quieres, pues tienes que irle sufriendo Pregúntale a Miguel Torres, y verán que yo no miento De este morrito has sufrido, pero así se ha ido ejerciendo Fue judicial federal, la mera pa' y pa' eso es cierto No aprecia mucho la gente, hay en el Chausque su pueblo ¿Quién lo quieren al pariente? Pues en Michoacán entero Fue judicial federal, chameador y de respeto Ahora compa José Paz, puro Michoacán viejo Es orgullo de su gente, porque es amigo sincero De la dinastía Torres, mi ha sido el gran ejemplo Y hasta la fecha este viejo Es hombre leal y correcto Le gusta tomar cerveza Y escuchar corridos buenos En Iramuco ya saben Que si se gasta el dinero Cuando escucha el centenario Por cartones compré cierto Aunque se pasó la vida Trabajando todo el tiempo Pudo juntarse un dinero Para hoy gastarlo contento Miguel Torres es un gallo No tú Emplacado y de respeto En Iramuco ya sabroso En Iramuco ya sabroso Trabajando todo el tiempo Me Acts Iramuco ya sabroso Cuatro En Iramuco euAfter